Hola, vamos a grabar un video de Kung Fu, que consiste en cortar la calle en vez de lanzar a golpear en la cara, vamos a lanzar a bloquear sus directos, ves, bloqueamos y por abajo giramos, ves, giramos y bloqueamos. Entonces, si tiene la pierna atrasada, tiraremos primero una, dos, primero una, dos, girando, nos agachamos un poco, es cortar la trayectoria, vale. Y ahora voy a contar un truco que no os lo he contado nunca, pero que vale, esto es, podéis pagar en el Paypal, pagar a Sergio del Paypal. El truco es el siguiente, cuando golpeas una patada de Muay Thai, así, una patada rápida, vamos a ver, ánimo, patada rápida. No lo cuento, no lo cuento, que os den por culo, no lo cuento. Te jodé, no habéis pagado.